La Unión Europea otorgará dos millones de euros a cuatro organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de diversos proyectos dentro del Plan El Salvador Seguro que desarrolla el Ejecutivo. Según su secretario general, Andreu Basols, uno de los éxitos más grandes del plan ha sido cambiar la percepción sobre la importancia de la prevención en la reducción de la violencia. Sin prevención no podrán mejorarse las cifras de violencia en el largo plazo y a lo largo de los próximos lustros y de las próximas décadas. No es un trabajo, como ya se ha dicho, de un solo año, no es el trabajo de un solo gobierno, no es el trabajo de una sola presidencia, es el trabajo continuado de una sociedad, posiblemente de una generación, para resolver este problema que es grave. El secretario dijo sentir confianza sobre la continuidad del plan pese al cambio de gobierno, pues aseguró que los candidatos han entendido el impacto que tiene en la sociedad. La Unión Europea es el principal financiista del Plan El Salvador Seguro, y sus representantes dijeron que continuarán apoyando la iniciativa del país en cuanto a la erradicación de la violencia. Este es un informe de la prensagrafica.com